Hola que tal banda como son, el día de hoy les he preparado una completa comparativa entre el Sony Xperia Z3 vs el Xperia Z2 Vamos a ver cual es la diferencia, y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales Les dejo el link en la descripción para que platiquemos un poco, vamos con el video Sony ha anunciado el tan rumoreado Xperia Z3, en sustitución del ya impresionante Xperia Z2 Hoy vamos a revisar todo lo que Sony ha hecho en su último bug insignia, y vamos a ver si hubo un gran cambio Al igual que con todos sus teléfonos actuales Sony Xperia, el Xperia Z3 sigue adelante con un diseño omnibalance Si ponemos de lado el Xperia Z2 y el Xperia Z3, te vas a preguntar cual es cual, pero si ya lo vemos más de cerca, vamos a encontrar algunas diferencias Algunos pueden ver esto como decepcionante, pero Sony ha sido constante desde el original Xperia Z, y merece felicitaciones por mantener a sus principios de diseño El Xperia Z3 ha estado en una dieta, y que llega con una huella ligeramente más pequeño, ya que mide 146.5 x 72.4 x 7.5 mm, y tiene un peso de 154 gramos Eso lo hace casi idéntico al Xperia Z2, y aunque Sony arregla para ser 0.7 mm más delgado y 9 gramos más ligero Algo que me ha gustado es que Sony también ha mantenido la resistencia al agua y polvo, con certificaciones IPS55 y IPS58 Y esto se ha convertido en un punto culminante de sus bunkers insignia Si alguien pensaba que el Xperia Z3 vendría con una pantalla QHD, quedará totalmente decepcionado Y Sony ha optado por seguir en la misma pantalla de 1080px, triluminos, con un display de 5.2 pulgadas Con el mismo motor X-Reality como el Xperia Z2 Pero esto no debería de ser demasiado una sorpresa Sin embargo todavía no se ha especificado de cuánta densidad en pixeles va a ser la pantalla Ya que teniendo en cuenta que la mayoría de la competencia todavía luce una pantalla de 1080px La mayor decepción para muchos será que la pantalla no parece haber tenido una actualización del Xperia Z2 Sin embargo una mirada más cercana te resultará un poco más útil que un poco más de pixeles Cuando el brillo del Xperia Z2 logra golpear los niveles del brillo, ya que su nitidez es de 460 El Xperia Z3 puede alcanzar hasta 600 en nivel de nitidez En consecuencia debería de resultar mucho más fácil que ver la luz solar directa Y esto es algo que hemos estado anhelando desde la primera pantalla táctil Cuando una línea de teléfono insignia se ha actualizado Una de las primeras cosas que damos un vistazo es cuanto más poder le han añadido al hardware Y si bien sabemos que esta no es una mala indicación de los resultados globales Pero no podemos dejar de emocionarnos por los números más grandes Y bueno vamos a empezar con la RAM que ofrecen Sony no ha subido de RAM al Xperia Z3 Aunque el Xperia Z2 ya ofrecía 3 GB de RAM Lo mismo no puede decirse respecto a la CPU del Xperia Z3 Ya que ahora trae una velocidad de reloj de 2.5 GHz en comparación con el 2.3 del Xperia Z2 Pero esto no es una diferencia tan grande en términos de velocidad Pero si le añades un Qualcomm Snapdragon 801 Alcanza cifras impresionantes Tal y como era de esperar Sony ha optado por dejar la cámara de 20.7 megapíxeles en el Xperia Z3 Teniendo en cuenta que la firma japonesa ya tenía la cámara más potente Por lo menos en términos de resolución Y por lo menos en el punto de la cámara todo sigue igual El Xperia Z3 ha mejorado en generar las áreas donde era necesario Y la batería parece haber recibido un golpe Y esta vez ha optado por sustituir los 3200 mAh por una batería más pequeña Y el Xperia Z3 se queda con 3100 mAh Y más adelante vamos a ver si esto se convierte en una verdadera consecuencia para Sony Dado a que el Xperia Z3 va a ser un Bunk insignia de Sony Es lógico que va a venir con una etiqueta de precio de Bunk insignia Ya que va a tener un precio alrededor de unos 900 dólares Definitivamente habrá aquellos que se pregunten si Sony realmente necesitaba actualizar al Xperia Z2 Que debutó en el Mobile World Congress a principios de este año Sobre todo porque el Xperia Z3 parece ser una actualización muy gradual El compromiso de Sony para promocionar lo último en tecnología móvil Tan pronto como sea posible debe ser aplaudido Pero vale la pena preguntarse sobre el efecto que esto tendrá sobre la gama Xperia Z Déjame saber en los comentarios tu que piensas del nuevo Bunk insignia de Sony Y con cual de los dos te quedas Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Les sigo el link en la descripción Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye